Buenas tardes, colegas senadoras y senadores. Gracias, Carlos. Nora, senadora, buenas tardes. Primero, reconocer el gran trabajo que ha hecho usted, pero en el caso mío me quedan, como otro, muchas dudas. Bueno, cuando habla de región, que va a ser regional, no entiendo cómo va a ser. Porque nosotros tenemos, ponerle acá en Entre Ríos, tenemos la PYME en la Secretaría de la Producción de Entre Ríos, trabaja con las PYME y después baja a los municipios y de ahí nos nutrimos nosotros de información. Por ahí falta información, que por ahí lo entiendo al senador Cló, porque a veces hay PYME que por ahí no están capacitadas para ir a buscar esa información. Sin duda, esta estructura, la idea es que vayan con la información. Ahora, cuando hablan de tema regional, usted sabe que hay una experiencia, que yo estando en la Federación Agraria, después logramos cambiarla, que el Banco Nación tenía sedes regionales. Y esto es lo que me asusta a mí. ¿Sabes dónde estaba la regional de Entre Ríos? En resistencia al Chaco. Así que nosotros teníamos algún problema grave, teníamos que ir a comunicarnos al Chaco de Entre Ríos. Con todo respeto, a nosotros nos quedaban, de acá del sur de Entre Ríos, nos quedaban 700, 800 kilómetros para ir al Chaco. Entonces, cuando habla de región, la verdad que me deja un poco incómodo y es una pregunta que hago. Y por eso tengo muchas dudas sobre este proyecto. Ahí el senador Simmerbana ha presentado algunas preguntas, espero que me las puedan contestar. Porque la verdad que en vez de este proyecto, a mi parecer y a mi entender, en vez de acercarnos como el planteo de usted, señora senadora, nos aleja cuando habla de región. Muchas gracias, no sé si entendió mi pregunta. Bueno, si me permiten.